Hola que tal amigos de Calle TV Televisión, esta cápsula informativa es para ustedes. Recordarles de que el día de las elecciones, es decir el domingo 17 de febrero, habrá servicio gratuito de autobuses desde la estación hasta la parada que queda aquí frente al diario La Opinión y frente al consulado ecuatoriano y lógicamente que los llevará hasta el campus de Espinato. A todas las personas que siguen empadronadas aquí en Murcia y que lógicamente tienen que votar aquí pero que viven en Yecla, que viven en Jumilla, en Cartagena, en Lorca, también pueden acceder a los servicios gratuitos para todos ustedes. También informarles de que el día 18 y 19 no se estará elaborando atendiendo al público por el conteo y el registro de los comicios electorales. Esa cápsula informativa es para todos ustedes, gracias por seguirnos, ya lo saben, somos Calle TV Televisión cubriendo la noticia al momento de la mano del consulado ecuatoriano. Gracias por ver el video.